Y gritemos todos unidos, ¡Viva la Internacional! ¡Bravo! Lo tengo en la casa. ¿Y el guerrillero cómo se llama? Tienes que dejarle la investigación a alguien más. De todos modos, no creo que sea tu padre. Madre, en este pinche país solo se puede vivir o loco o a verga. Yo elegí, mano. A verga. Cuando encontremos los restos de don Mateo, vamos a necesitar comparar su ADN con el de algún familiar con quien tenga vínculo directo. Todos están muertos. Los muertos están muertos, aunque no sepamos dónde están. Llamo a la testigo, Cristina Ramírez. Tengo sus ojos. Tiene su mirada. Soy como él. Tiene su fuerza. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Estamos a dar SDN con el de arriba. Muy bien. Tiene su faction que… Tiene su disrespecto equitar la historia. Nosotros sí hubiera ganada. Tiene su familia, callホ, y cooledo el diario. Tiene su salud. Gracias.